General de Mexicali, saber qué información tiene al respecto. Sí, totalmente esta persona es una persona que es objetivo de la Mesa de Paz y Seguridad, de la Mesa de Coordinación. Esta persona fue asegurada por agentes de la Fiscalía de la Agencia Estatal de Investigación. Esta persona cuenta con investigaciones por desaparición forzada de personas y pudiera estar relacionado con varios de los delitos de muy, muy alto perfil criminológico de los que se han cometido en el Valle de Mexicali. ¿Hubo un enfrentamiento? Porque se habla de que está herido de bala. Hubo una previa persecución por allá, por Villa Zapata. Esta persona resultó lesionada, pero no por medio de la policía, sino con otras personas. Y fue trasladado a la Cruz Roja y posteriormente a un oso comio. Nosotros ya lo teníamos en seguimiento desde el mes de julio, desde mi ingreso en esta Fiscalía. Fue como lo detectamos, porque él se cambió de nombre, inclusive ha cambiado continuamente de nombre. Pero gracias al trabajo de inteligencia, labor de seguimiento que traía la Fiscalía, porque es un objetivo, estábamos enfocados en su recaptura, finalmente se logró con la detención de esta persona. ¿Con qué nombre lo detuvieron o qué apodo tienen? El Picudo, pero el nombre no lo podemos dar por la seguridad. ¿Cuál es el enfrentamiento entre civiles y si esta persona es propietario del rancho Los Huesos en la Ladrillera? Bueno, es parte de la investigación que se tiene que llevar con mucha sensibilidad, mucha, mucha delicadeza. Sí, no podemos dar ese dato en este momento, pero sí quiero comentarles que para nosotros la detención de esta persona sí es de un alto impacto por las actividades delictivas o delincuenciales en las que se encuentre involucrado. Inclusive cuenta con órdenes de aprehensión activas por ese tipo de delitos, que son delitos muy complejos, y pudiera inclusive estar relacionado con otras actividades de mucho impacto que se han llevado a cabo en el Valle de Mexicali y en la misma ciudad. Totalmente, de hecho las órdenes de captura que tiene son por esos delitos, que digo, repito, son delitos de complejidad en la investigación, y aún así logramos hacerle esta imputación, obtener estas órdenes de aprehensión. O sea, el seguimiento de él no era de estos días, ya teníamos meses con el seguimiento de esta persona. Sí, totalmente, nosotros tenemos, por seguridad no te puedo decir, pero sí tenemos personal de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía, de Guardia Nacional, así como de la Agencia de la FES, de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Ayer mismo estuve en conversaciones con el Secretario de Seguridad Ciudadana, porque, repito, era un objetivo de la mesa. Creo que aquí queda de manifiesto que aquí no hay compromisos con nadie.